Uno estaba tranquilo viendo los Game Awards y cuando todos pensamos que se habían terminado, sucedió lo siguiente. Estos Game Awards fueron igual que en los otros años. ¿Interesantes? No, sino que igual fueron un 90% anuncios y 10% premios. Bueno, esta vez fueron 30% premios, pero porque el Kratos se aventó un discurso de media hora, pero de eso hablaremos después. Lo más curioso es que lo más divertido fue algo que ni siquiera estaba en el guión. Y sí, hablo del chico que se coló en la entrega de premios. Pero no solo eso, sino que hubo muchos anuncios, como el nuevo Crash que… sí. También hubo un clip de la película de Mario que, aunque fue corto, mostró nueva información. Y también hubo muchos, muchos juegos medievales. Y vamos a hablar de todo esto. Así que quiero empezar a hablar sobre que esta gala de premios me pareció más pesada que la anterior. Y ojo, que el año pasado mejoraron ciertas cosas y a mi parecer fueron más entretenidos, como que supieron llevar mejor los tiempos. Pero igual faltaban cosas por corregir. Por esa razón pensé que este año harían un evento más llevadero, menos intrusivo y más corto. Porque realmente lo alargan a lo tonto. Y eso último rimó. Bueno, a ver, largo para nosotros. A ellos les conviene que sea así, porque ganan más dinero con los anuncios. Y vaya que hubo muchos anuncios. Pero hablemos un poco de los premios. Todos los premios que ganó God of War Ragnarok no los merecía. Nah, mentira. La verdad es que no dudo que los merecieran los apartados en los que fue nominado. Por las críticas que he escuchado. La verdad es que yo no he tenido la oportunidad de jugarlo. Elden Ring fue el ganador del GOTY. Y la verdad es que bien merecido se lo tiene. Fue un juego que venía con mucho potencial y perfeccionó muchas de las mecánicas que habíamos visto en Breath of the Wild. Un trabajo excelente por parte de From Software y Bandai Namco. Me agradó que le dieran el reconocimiento a Splatoon 3 como mejor juego multijugador. A Mario Marrabbits en la categoría de estrategia. Otro juego que merecía más reconocimiento. Y por supuesto a Kirby y la Tierra Olvidada. Que para mí debió estar nominado también a Juego del Año. Y los que lo jugaron apuesto a que opinan lo mismo que yo. Aunque bueno, hablando de las categorías de los Game Awards, sigo sin estar de acuerdo en que mezclen géneros de videojuegos. Como simulador y estrategia. No sé qué tienen que ver. Digo, Mario Marrabbits no es un simulador. O juegos de carreras y deportes. Deberían estar separados. Y ni hablar de las categorías de los esports. Que eso debería estar en otro evento aparte. No en los Game Awards. Y sé que año con año digo que le den más importancia a los premios y que no se los pasen como si fuera una lista de super. Pero este año se lo tomaron muy en serio. Y Christopher Judge, el que interpretó a Kratos en God of War Ragnarok. Se aventó un discurso de 10 minutos en el que agradecía a muchas personas por su logro. Y a ver, fue un discurso bonito. Se sentía la emoción en sus palabras. Pero vaya que sí duró bastante. Y creo que todos se empezaron a desesperar. Incluso le empezaron a meter música para darle a entender que ya terminara su discurso y seguía hablando. Por Dios, hasta Alpachino se andaba durmiendo. Al final Joff comentó que gracias a eso se perdieron un par de Steam Deck. No sé realmente a qué se refirió con eso. Me imagino que perdió varios patrocinios o algo así. Avanzando un poco y luego de que God of War Ragnarok ganara casi todos los premios. En este evento mostraron bastantes. En serio, bastantes juegos medievales. Si en el evento de Geoff Keighley de la Summerfest mostraron muchos juegos de disparo. Acá hicieron lo mismo pero con juegos medievales. De verdad, había un juego medieval de combate. Un juego medieval de mundo abierto tipo Minecraft o Rust. Juegos medievales RPG. Juegos medievales con magia. Juegos medievales de acción. Un juego medieval de fútbol. Un shooter. ¡Pero medieval! Incluso Fortnite está tematizado con lo medieval. ¿Qué falta? ¿Que el Gotti se lo lleve un juego medieval? Game of the Year winner is Elder Ring. Oh. En fin, fueron bastantes juegos medievales. Y aunque a mí me encanten ese tipo de juegos, siento que saturaron el evento con muchos anuncios así. Como que todos se pusieron de acuerdo para publicarlos en los Game Awards. Por cierto, ¿notaron que hubo un juego en el que se puede mover un molino sin que se caigan los FPS? Al principio no lo creí. Me doy cuenta de que ese juego sí es Next Gen. Aprende algo, Game Freak. Ahora, ¿podemos hablar un momento de lo injusto que fueron con Sonic en los Game Awards? Desde que salió Sonic Frontiers no lo nominaron a ningún premio. Y mucha gente empezó a decir que era por la fecha en la que salió. Pero, ¡oh sorpresa! God of War Ragnarok salió un día después y fue nominado a casi todo. Desde ahí algo parecía raro. Eso realmente no se merecía ningún premio. Aunque para mí, mínimo debió estar nominado a mejor soundtrack. Pero el punto es que después lo agregaron al premio de Player's Voice, junto con juegos titanes como el mismo God of War, Elden Ring o Bayonetta 3. Y la verdad es que con ellos yo estaba de acuerdo en que perdiera. El problema fue que mucha gente empezó a votar por Sonic Frontiers solo para que tuviera un premio y fuera reconocido. Lo cual no es malo en sí, pero su error fue que el fandom empezó a molestar a las demás comunidades. Y el mayor error fue molestar a una comunidad que también estaba participando ahí, la cual fue Genshin Impact. Y esto en lugar de volverse un premio para ver cuál juego era mejor, se empezó a convertir en un premio para ver qué comunidad destruía a cuál. Empezaron a hacer grupos en Reddit y en otras redes solo para votar y destruir a la otra comunidad. Los de Sonic querían destruir a los de Genshin Impact y viceversa. Pero la comunidad de Genshin Impact es más activa que la de Sonic, que apenas están volviendo a resurgir y bueno, el resto es historia. Lo raro es que cuando yo intenté votar por Sonic desde la página, no me dejaba. Pero si votaba por otro juego sí. Igual y fue un error que solo nos pasó a unos cuantos, pero era raro. Como que estaban haciendo lo posible para que Sonic no ganara. Al final por todo el alboroto escondieron los resultados porque no dejaban de pelearse y el premio se lo terminó llevando Genshin Impact. Que tampoco al final entendí por qué estaba ahí Genshin Impact si no era un juego de este año. Igual que lo fue Minecraft que también estaba en esa categoría. Pero bueno, lo terminó ganando y Sonic no ganó ningún premio. Ni siquiera como mejor adaptación en la que su película estuvo nominada. Pero a lo que quiero llegar con esto es que en el Player's Voice ya ni siquiera se votaba por qué juego era mejor, sino por su favorito. Y creo que eso explica el por qué los votos de la gente valen un 10% en este evento. Porque pasarían este tipo de cosas. Perdón si un día los juzgué mal. Pero hey, al menos no les ocurrió igual que a Xenoblade 3, que estuvo nominado a dos premios y no ganó ninguno. Y ni hablar de Horizon, que estuvo nominado todavía a más y tampoco fue ganador a ninguno. Pero dejando de lado las cosas malas, les presento lo mejor del evento. Siempre me emociona ver a Crash Botarga y que anuncien algo nuevo de esta maravillosa saga también. Pero la verdad lo que mostraron fue... Decepcionante de alguna manera. En el sentido de que esperaba ver otra cosa de Crash, como un juego nuevo de la saga principal o un remake de Twin Sanity o incluso de Crash Bash. Pero un juego que parece una especie de MOBA, no sé si es lo que realmente quería. A ver, el juego no se ve mal. Aún no lo entiendo por completo. Pero será en equipos y tendrán que anotar la mayor cantidad de Wumpas en el escenario del rival. O al menos eso entendí. Se usan los mismos diseños y personajes que Crash Bandicoot 4. Por lo que me da a entender que va a ser un spin-off de ese juego y no un spin-off de Crash en general como si lo era Crash Team Racing. Y no sé, realmente no me llama la atención. Igual esperaría que salga para probarlo a ver qué tal. Y digo, mientras la saga no esté muerta, supongo que está bien. Ya veremos si resulta ser un juegazo o no el año que viene. Por otro lado, el anuncio de la película de Mario con el actor de Toad fue genial. Sacaron un clip en el que se le ve a Mario llegando al reino champiñón, donde se empieza a familiarizar con todo el entorno. Y vemos cómo le cuesta trabajo viajar sobre tuberías y se marea. Y podemos escuchar la melodía que hace una referencia al primer nivel de Super Mario. Pero versión orquesta. Suena tan genial. Y claro, también en ese clip hay una que otra canción de otros juegos de Mario. Por lo que me da a entender que van a sacarle mucho provecho al repertorio que tiene Nintendo en cuanto a Mario se refiere. Además, también mostraron un pequeño spot en donde se ve el momento exacto en el que Mario y Luigi se separan cuando están viajando a la otra realidad, Dimensión, o no sé cómo llamarla exactamente. Y vemos cómo Luigi cae en el reino de Bowser y Mario en el reino champiñón. Fue muy poco lo que mostraron, pero siempre es un placer ver nueva info de Mario de manera oficial. A pesar de que mucho de eso ya se había filtrado en Twitter. De ahí en fuera hubieron más anuncios que me interesaron, como el nuevo juego de Bayonetta, donde contarán el origen de Cereza. Dieron más información sobre el nuevo Fire Emblem. Se anunció Dead Stranding 2, que era el juego del cual Kojima había estado hablando, pero no había revelado su nombre. Reggie volvió a entregar un premio. Y al final se coló un chico diciendo algo raro en el evento. Pero la verdad no sé con qué intenciones lo hizo o qué fue lo que pasó. No entiendo por qué la seguridad no estuvo al pendiente de eso. Le dejaron el micrófono y al final se ve que llega seguridad y se lo llevan. De igual forma, Joff avisó en Twitter que fue arrestado, pero no han dado mucha información al respecto. Lo que sí es que dio uno de los momentos más divertidos y que nadie va a olvidar en mucho tiempo. En serio, hasta ya le hicieron una animación. Y bueno, esos fueron los Game Awards de este año. A mí me gustaría saber qué les pareció a ustedes, cómo lo sintieron. Los leo a todos. Yo soy Dani Kiyo y aquí me despido. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.